¿Por qué te ríes? Sí, soy feliz o no tengo derecho Mi vida siempre tuvo desengaños, amarguras y tristezas Eso ya borrado está Sí, soy feliz, ¿qué te importa mi vida? Tú, 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 déjame vivir en paz Hoy canto, hoy río, hoy gozo Y tengo quien me hace feliz Es Marcia quien con sus caricias Me llena de felicidad Hoy canto, hoy río, hoy gozo Y tengo quien me hace feliz Es Marcia quien con sus caricias Me llena de felicidad ¿Por qué te ríes? Sí, soy feliz o no tengo derecho Mi vida siempre tuvo desengaños, amarguras y tristezas Eso ya borrado está Si soy feliz, ¿qué te importa mi vida? Tú, 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 déjame vivir en paz Hoy canto, hoy río, hoy gozo Hoy canto, hoy río, hoy gozo Es Marcia quien con sus caricias Es Marcia quien con sus caricias Me llena de felicidad Es Marcia quien con sus caricias Es Marcia quien con sus caricias Es Marcia quien con sus caricias